ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita ComarcalCV.com. TuComarca.com. Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. tucomarca.com. Tucomarca.com. Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet. Tres V dobles. Tocomarca.com. Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. Tres V dobles punto hoy un clic punto es. Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Buenos días, hoy es viernes 18 de diciembre. Comenzamos aquí este informativo con la lectura de los titulares. Buenos días, arrancamos. La Generalitat Valenciana anuncia nuevas medidas restrictivas para el periodo navideño con el fin de proteger la salud de la población por prudencia, seguridad y responsabilidad. Dice, hablaremos con Juncal Carrascosa de los datos actualizados hace unos minutos con respecto a las cifras de incidencia del virus en Buñol. El Museo de la Tomatina de Buñol ofrecerá al visitante una experiencia de olores y sensaciones únicas similares a esta fiesta de interés turístico internacional. La Asociación de Empresarios Autónomos de Buñol y Comarca premia al cliente fiel con monedas Combu para canjear en los comercios. El Ayuntamiento de Alborache aprueba los presupuestos 2021 por unanimidad. La Mancomunía de la Ulla de Buñol Chiva ofrece una alternativa lúdica y natural para los peques de la casa a estas fiestas con la Escuela de Navidad. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias aprueba sus presupuestos eliminando las cargas y deudas heredadas. El Hospital de Manises entre los centros públicos con mejores servicios hospitalarios de España. En Cultura continuaremos repasando la agenda para este fin de semana en nuestra comarca. Y finalizaremos con deportes. El Ayuntamiento de Buñol agradece el comportamiento ejemplar de los aficionados en el partido de Copa del Rey del Club Deportivo Buñol frente al Elche Club de Fútbol y califica de éxito el despliegue policial y de seguridad. Comenzamos a ampliar la información. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado nuevas medidas excepcionales para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y proteger mejor la salud de la población por prudencia, seguridad y responsabilidad tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente al COVID-19. El presidente que ha comparecido junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, destacó que las nuevas medidas que entrarán en vigor el próximo lunes consisten en restringir a seis el número máximo de personas en reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados, sin excepciones. Durante los días de Navidad estas seis personas podrán pertenecer como máximo a dos grupos de convivencia. Además, se incrementa la restricción a la movilidad nocturna, limitándose la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, salvo las noches del 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, en las que la restricción de movilidad comenzará a las 12 de la noche. En tercer lugar, el jefe del Consejo anunció que el confinamiento perimetral autonómico se mantiene inalterado. También durante todo el periodo navideño y la restricción de entrar y salir al territorio de la Comunidad Valenciana seguirá vigente hasta el 15 de enero, con la única salvedad de los casos excepcionales contemplados en la norma. Se trata de casos como la vuelta a la residencia habitual, cuidado de familiar dependiente, exámenes oficiales, desplazamiento al lugar de trabajo, asistencia a centros sanitarios o casos de fuerza mayor. Pucha ha justificado las medidas debido a dos indicadores que nos obligan a reaccionar. Dice, por un lado, el aumento de la incidencia del virus en la última semana, que ha crecido un 27% y por otro, el registro de más de 2.000 casos diarios durante cuatro días consecutivos. Además, aseguraba que el objetivo de estas medidas es restringir los contactos sociales con la finalidad de aplanar la curva de contagios que, como en toda Europa, también está repuntando nuestra comunidad. La velocidad, dice, con la que están creciendo los contagios a las puertas del invierno preocupa en toda Europa, en España y también en la Comunidad Valenciana. Por eso, y ante la proximidad de las fiestas de Navidad, resulta inevitable adoptar decisiones, añadía. Para el jefe del Consejo es doloroso tener que restringir más todavía la Navidad, pero debemos hacerlo por prudencia, por seguridad y por responsabilidad. Asimismo, ha pedido disculpas porque las nuevas medidas suponen trastocar los planes y la vida de miles de ciudadanos y familias. Y aunque no nos gusta generar incertidumbre ni corregir medidas anunciadas, hace solo 12 días la situación de la pandemia cambia y tenemos que adaptarnos a ella para poderla combatir mejor. Puig manifestó que no podemos confundir las prioridades porque no estamos jugándonos la Navidad, sino la vida, el trabajo y el futuro de muchos valencianos. Ahora, añadía, cuando la vacuna está tan cerca, cuando estamos en fase de salida de la pandemia, cuando hemos sufrido tanto para llegar hasta aquí con la ayuda de la ciencia y de tantas personas, ahora no podemos fallar, dice. El presidente insistía en que no se trata de infundir temor a una sociedad valenciana que se está esforzando y en este sentido ha destacado que los datos del Ministerio de Sanidad sitúan la Comunidad Valenciana como el segundo territorio de la península con una menor afección de la enfermedad a lo largo de toda la pandemia. En concreto ha recordado que desde el inicio y respecto a la media española, Comunidad Valenciana ha registrado casi la mitad de incidencia, un 32% menos de hospitalizaciones y la mitad de mortalidad. Esto quiere decir que la sociedad valenciana lo ha hecho bien y les doy las gracias una vez más, manifestaba. Durante su intervención el presidente también anunció que se va a intensificar la vigilancia para comprobar que se respetan los límites de aforo y las normas obligatorias en espacios públicos como la restauración. Sin embargo destacaba que lo más efectivo es reforzar la responsabilidad individual. En este sentido hizo un llamamiento a la responsabilidad en el cumplimiento de las restricciones y la solidaridad porque saltarse las restricciones significa perjudicar al resto de personas en salud, trabajo y bienestar. Dijo la pauta de esta Navidad tiene que ser el domicilio particular, los desplazamientos seguros, las relaciones con la unidad de convivencia y las compras escalonadas sin aglomeraciones. De esta manera haremos Navidad segura con alegría responsable. Por último aseguraba que la comunidad valenciana ya está preparada para recibir, almacenar, distribuir y administrar hasta 600.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, dado que tenemos preparado todo el material necesario para el proceso de vacunación y todo el equipo humano que lo pilotará finalizó. De Buñol, de cómo está la situación va a hablarnos Juncal Carrascosa, alcaldesa de la localidad. Dándose ahora un balance de la situación actual con respecto a los datos que acaban de hacerse públicos por parte de la Consellería. En estos momentos no podemos hacernos con ella, está al otro lado del teléfono con otra llamada, pero continuaremos haciéndolo, seguiremos insistiendo en este servicio, nuestros servicios informativos. Seguimos con más noticias. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Buñol actualiza la señalítica de la ruta del agua, aumenta el número de paneles informativos en la zona y en la localidad y sigue apoyando la labor promocional de las empresas turísticas del municipio. María Valle es concejala de turismo del Ayuntamiento de Buñol, resumen las principales actuaciones que a lo largo de este año se han llevado a cabo en su área y los retos que desde esta área se plantean para el próximo ejercicio. En primer lugar, destaca el plan de gobernanza turística implantado por todos los municipios de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol, Chiva y que tiene una periodicidad de tres años. En la primera fase se ha instalado señalítica en lugares que anteriormente no estaban señalizados y que debido al aumento del turismo rural propiciado por la pandemia necesitaban de información para el visitante. Valle se incide en el trabajo conjunto que desde la Mancomunidad se está haciendo en pro del turismo comarcal porque tras darnos cuenta de que juntos somos más eficaces debido a la cercanía con la capital y que el visitante no solo quiere visitar nuestro pueblo, sino también los bellísimos parajes de la comarca y degustar platos en cada una de nuestras localidades y conocer el patrimonio histórico de todos nuestros rincones. Este plan busca mejorar el conocimiento de la Hoya a nivel autonómico y nacional. Tras esta primera fase todos los municipios participantes debaten las actuaciones a llevar a cabo el próximo año. Buñol en concreto dice que estamos trabajando por mejorar la parte turística desde el punto de vista informático, algo que estamos ya muy avanzados en el Museo de la Tomatina, para garantizar al turista una experiencia en todos los sentidos de nuestro pueblo, de nuestra fiesta más internacional, a través de una sala de inmersión que mezcla música, parajes y fiestas para que la visión del turista sea lo más amplia posible de lo que Buñol ofrece en nuestra seña de identidad. Desde el Ayuntamiento esperan que la pandemia deje inaugurar las novedades aplicadas en este museo en 2021. Otro de los puntos en los que está trabajando la Concejalía de Turismo y que, a pesar de que en este 2021 su partida presupuestaria se haya visto mermada un 70%, es la continuidad en el apoyo y promoción que las empresas turísticas locales ofrecen al visitante en su llegada a Buñol. Ofrecen un turismo ordenado y que promueve el gasto en los comercios locales, entiende la edil responsable de esta área, el consistorio buñolense. Aún así entendemos que para este 2021 contamos con retos turísticos que amplifiquen nuestra imagen en el mundo. Por ello somos DTI, Destino Turístico Inteligente, y formamos parte de CREA Turisme, que es la Estrategia de Turismo y Comunidad Valenciana para el Desarrollo e Impulso de Programas de Producto Turístico Altamente Especializados. En nuestro caso hemos creado un producto que es la Modernización Informática del Museo de la Tomatina porque queremos dar visibilidad a nivel europeo de nuestro pueblo, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestras fiestas en definitiva. Por último esta Concejalía cierra el año habiendo actualizado toda la señalítica, cambiado todos los paneles y marcas en el camino de la Ruta del Agua que está siendo muy transitada por vecinos y visitantes procedentes de nuestro entorno más cercano. Una Navidad más, tanto la Asociación de Comerciantes de Buñol como el Ayuntamiento lanzan una campaña llena de concursos, de escaparates comerciales, decoración de fachadas y balcones, de dibujo infantil, así como actuaciones musicales, la visita de Papá Noel y los Reyes Magos para vivir unas fiestas con la misma ilusión de siempre. La Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol es consciente de que esta Navidad va a ser atípica, pero no por ello vamos a perder la ilusión. Por ello animamos a todos los vecinos a seguir contando y apoyando a los comercios locales en un año muy especial y delicado en el que valoramos, dicen, el grandísimo esfuerzo realizado por nuestros comercios y hostelería, dando un servicio espectacular a nuestro pueblo, fomentando la riqueza de nuestro municipio y de nuestras familias y haciendo que nuestro pueblo esté vivo. Por todo ello, la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol y Comarca, junto con el Ayuntamiento de Buñol, han preparado una campaña y programación para estas Navidades brutal y descaradamente únicas. Así lo califica la Junta Directiva. En esta campaña de Navidad, los comercios adheridos a ella van a regalar a sus clientes más fieles una moneda Combu para canjear sus futuras compras en los comercios asociados, un obsequio que premia la confianza y el apoyo al comercio local. A ellos se le unen los ya tradicionales concursos de escaparatismo e iluminación de dibujo infantil y de decoración de fachadas. En el concurso de escaparatismo e iluminación en su decimosegunda edición participaron los comercios asociados. Un jurado experimentado ha valorado los escaparates de estos comercios participantes. Los premiados finalmente han sido Primero, La Dorada, Segundo, Floristería Tesabel y Tercero, Julia Estilistas. Los premios son 200 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero. También se ha puesto en marcha la segunda edición del concurso de decoración navideña de fachadas y balcones para incentivar la participación ciudadana en la decoración de luces y adornos navideños de las viviendas y fomentar un ambiente festivo en el municipio y sus calles. Un jurado experimentado dará los premios a las tres mejores. Los premios son 150 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero. Animan a todos los niños también de la localidad que participen en el concurso de dibujo infantil Las Tiendas de tu Pueblo en Navidad. Se pueden participar los niños en edades comprendidas entre los 5 y 8 años y los 9 y 12 años. También es una forma de dar valor a las tiendas a través de los ojos e imaginación de los niños. Se darán también tres premios por cada categoría. Pero la programación infantil Un Año Más está cargada de ilusión. Este año arranca el día 19 en el que nos visita Papá Noel mañana donde recorre a las calles del pueblo en un sidecar acompañado de sus elfos. Nos visitará desde las 10 y media hasta la 1 y media. Para el día 20 se ha programado un musical de elfos en la sala del mercado en dos sesiones. Una a las 12 y otra a las 5. Todo ello siguiendo el protocolo anticovid con limitaciones de aforo, distancia de seguridad y uso de mascarillas. Para el día 22 tendremos a Papá Noel en la plaza de las ventas de 10 y media a 1 y media también. El Papá Noel estará dentro de una bola de nieve y los niños podrán darle las cartas. Al día siguiente tendremos también a Papá Noel en la plaza 5 de marzo también de 10 y media a 1 y media y en la bola de nieve. Y como colofón a estas fiestas el 5 de enero a las 12 del mediodía en el Teatro Monte Carlo está preparado el Concert Kids by Gisela, el mejor espectáculo infantil musical del momento. La conocida cantante Gisela cantará canciones Disney siguiendo protocolo anticovid con aforo limitado, distancia de seguridad y uso de mascarillas. La entrada anticipada es a 5 euros para niños de hasta 12 años y 8 euros para adultos en entrada anticipada. En taquillas será 10 euros. Las entradas pueden adquirirse en Kiosco Desi, Modas, Marina, Droguería, La Plaza y Biblioteca Municipal. Antes del concierto se darán los premios a los agraciados de los concursos. Para terminar este martes 5 de enero, el próximo martes 5 de enero, por la tarde visitará Buñol, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Recorrerán todas las calles, por lo que se ruega a todos los niños y niñas se abstengan de bajar a la calle, ya que se podrá ver a los Reyes Magos desde los balcones de las casas. Y todo esto porque la Asociación y el Ayuntamiento de Buñol quieren que todos los vecinos de Buñol y Comarca puedan vivir unas Navidades con la misma ilusión de siempre. El Ayuntamiento de Alboracha ha aprobado los presupuestos de 2021 por unanimidad en la sesión de Pleno Extraordinario celebrado el pasado miércoles. El monto total de presupuestos es de 1.531.571 euros. El equipo de gobierno califica a estos presupuestos como factibles y realistas, manteniendo la estabilidad de las cuentas municipales tras la gestión realizada en los últimos años. De hecho, en 2021 se soluciona definitivamente el problema de la deuda heredada de gobiernos anteriores de más de 500.000 euros. Para el equipo de gobierno, estos presupuestos tienen muy en cuenta las consecuencias de la COVID y atiende a las necesidades básicas en materia de prestación de servicios públicos que demandan vecinos y vecinas. En 2021, el presupuesto en inversiones para mejorar aún más el municipio es de más de 300.000 euros. Además, el gasto en inversión aumentará gracias a la incorporación al presupuesto de los remanentes y del superávit municipal tras la decisión del Gobierno Central Socialista de liberar a los municipios del cumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria. En el 2021 se harán en realidad muchos de los grandes proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alborache, mejorando el espacio urbano y buscando la accesibilidad. Y como hemos dicho al principio, al comenzar nuestros servicios informativos de hoy, viernes 18 de diciembre, hemos empezado más tarde, sí que lo comunico, porque como les anuncié ya a principio de la mañana y también durante toda la semana, lo estoy diciendo, íbamos a tener esta mañana aquí a Máximo Huerta, en nuestros estudios de Radio Unión y Televisión, para hacer una entrevista en la tele grabada para que esta próxima semana pudieran verla en nuestras gentes, tanto en YouTube como en nuestra web de la tele. La hemos grabado, tenía que venir en el momentito en el que habitualmente se lo ha leído el informativo, así que hemos tenido que empezar un poquitito más tarde, pero ha valido la pena. La verdad es que es un auténtico personaje para bien, muy, muy, muy entrañable y como decimos tanto mi compañero Rodri como yo, tiene los pies, los pies en la tierra, a pesar de que ha sido todo un auténtico ministro. Podrán descubrirlo eso y muchas cositas más que nos va a contar, que seguro, que reconocen, que seguro que incluso llegan a emocionarse con todo lo que se acuerda de Buñol, de su gente, de todas las personas que han formado parte de su vida y que le han llenado profundamente a la hora de tomar determinadas decisiones en su vida. Así que les animo a que a partir de la semana que viene continúen con nosotros, continúen viendo nuestro YouTube y nuestro Facebook y nuestra web de la tele, porque ahí estarán nuestras gentes. Y ya sin más, sí que decíamos que íbamos a tener al comienzo del informativo, tras la información anunciada sobre la situación actual y las medidas restrictivas por parte del Consejo de Puig ayer, lo anunció esas medidas restrictivas con motivo de la pandemia, aquí vamos a hablar con Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, referente a los datos actualizados de incidencia del virus en nuestro municipio. No hemos podido antes ponernos en contacto con ella, ahora ya la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, pues los datos, cuéntanos unos datos que no son para nada positivos. No, nunca son positivos, pero yo además son malos. Sí. Sí. Nunca son positivos porque un caso ya es un problema, pero es que nos encontramos con que hay ahora mismo 35 casos nuevos, madre mía, 39 casos activos. Es una... Nunca creo que hemos tenido tantos, ¿no? Es de las cifras más altas que hemos tenido desde el principio de la pandemia. Sí. Y, bueno, pues, ¿por qué crees que se ha producido eso al volver del puente, no? No, porque es que no, no, esto es una seguridad. Está creciendo desde el puente y está creciendo. Y cada caso es un contagio en potencia, de manera que es una especie de la onda expansiva de estos contagios que vienen del puente. Sí, claro. A ver, estoy en contacto con los servicios médicos y con salud pública. Sí. He pedido que nos manden un informe. Si hubiera algo que fuera más allá de contactos sociales, parece ser que no, que no hay nada que... Donde se haya producido ningún tipo de brote, sino que es todo a nivel social y diferente, ¿no? De sitios y luego... Sí, no parece que sea ningún brote, pero vamos, yo no tengo la confirmación todavía. En el momento en que la tenga, se pone con nosotros o en la próxima parte, pues lo diremos. Muy bien. De todas formas... La otra parte es algo que está pasando en toda la comarca, ¿eh? Sí, sí. Estamos ahora mismo con pueblos importantes de la comarca, como Cheste y Chiva, en unos datos también importantes, alarmantes. Chiva menos, pero... Pero Cheste es impresionante. Sí, sí. Sí. La evolución de Cheste en los últimos... Sí. Desde la semana pasada está siendo muy mala. Y aquí vemos que estamos a la zaga. Bueno, pues lo mismo que decimos. Era esperado, ¿no?, este anuncio del Consejo también, de que a pesar de que se, entre comillas, se levantó un poquito la mano para estas Navidades, han tenido que comparecer y ha dicho que no. Vamos a ver. Las noticias de ayer del Consejo y las noticias de ayer en cuanto a las restricciones esas están grandes, ¿o me indico? Sí. Pues eran de esperar, ¿no?, porque también se han aplicado en otras comunidades. Eran de esperar porque todos estos datos se están valorando ya, entonces tiene ese sentido. Sí, sí. Bueno, pues a cumplir. Esperemos que la ciudadanía de Muñoz siga comportándose, ¿no? Son unas medidas que anoche nos dejaron un poco helados porque el que más es que menos pues ya tenía un poco organizada estas Navidades raras. Sí. Y esto todavía nos limita más y, sobre todo, es un mazazo grande para el sector de los… Y de la hostelería también. De la hostelería, un mazazo importante. Sí. Pero, claro, si los datos que estamos viendo son estos… Hay que parar. Es el último empujón y tenemos que apretarnos como podamos e intentar mantenernos y acabar el año y empezar el año próximo seguramente ya con la vacunación en marcha. Eso te iba a decir que sí que comunicó… Y es más importante en que esto funcione. Sí que comunicó eso al finalizar su comparación que habría más de 600.000 dosis. Y, bueno, pues que tenemos que hacer un último esfuerzo nada más porque ya está, ya está ahí prácticamente. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo individual muy importante de prevenir el contagio. El uso de la mascarilla está ya muy asimilado, pero por tan asimilado que está, a veces olvidamos cosas importantes como que hay que ir cambiándolas, hay que llevar mascarillas adecuadas, no hay que toquetearlas. El tema de las manos es muy importante también, seguir con las medidas higiénicas, seguir con el uso del gel hidroalcohólico o de lavar las manos con agua. Todo esto que ya está muy interiorizado y que ya todo el mundo vemos que va con sus mascarillas, ahora hay que darle un punto de reflexión para ver si realmente lo estamos haciendo bien. Y sobre todo el tema de las distancias, de seguridad, a la hora de ir a comprar, a la hora de ir al médico, a la hora de estar incluso en familia, pues que no seamos muchos, que no estemos mucho tiempo. Con un poquito de distancia y con la mascarilla puesta, mejor. Claro, sí, sí, por eso, que la cuestión es estar poquito rato con la mascarilla y no pegarnos demasiado. Bueno, no es nada diferente a lo que estamos viviendo, pero sí que es complicado, teniendo en cuenta como teníamos conocidos unas navidades, ¿no? Pero es lo que decimos, no ha habido fallas, no ha habido fiestas, en fin, es un poco… Es una lástima, pero es una lástima porque ya teníamos un ánimo hecho y ahora tenemos que hacer nosotros, pero es que tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que las navidades, además lo dije ya hace más de un mes, si hemos podido pasar un año sin fallas, sin Páscoa, sin Semana Santa, sin tomatina, sin conciertos mano a mano, sin fiestas, bueno, nosotros que nos gusta esto, y sin toros los que les gustan los toros y sin fútbol el que les gusta el fútbol, pues podemos acabar el año con estas navidades raras, reducidas. Pues sí, hacer el esfuerzo. Además que sí. Ya para finalizar, Juncal, recordamos esta tarde, ¿vas a estar en la presentación de la última novela de Máximo Huerta? Esta tarde sí que voy a estar. Muy bien, ahí estaremos todos, Radio Buñol Televisión, para todo el que no pueda estar. Estaremos todos los que tenemos la entrada reservada. Sí, pero como Radio Buñol está, claro, como Radio Buñol está, podrá estar todo el pueblo. Exactamente, y el que no pueda verlo en directo, pues lo verá a través de Radio Buñol, que también será… En este caso, el que abría esas puertas. Claro que sí, el placer es… Pues hombre, es una lástima porque es un acto que es muy emotivo, es una persona a la que queremos mucho. Sí. Una persona muy relevante de nuestro pueblo, que además está triunfando en su faceta de escritor y en su faceta de comunicador en televisión, pues también. Y además, parece que estamos hablando de una persona muy mayor, pero así es que es muy joven. Nada, 50. Es una persona muy joven. Acabamos de entrevistarlo y la verdad es que te animo a que veas y escuches la entrevista, porque ha sido una pasada. La verdad es que se acuerda de su pueblo, se acuerda de su gente. Es una persona muy joven, tiene un recorrido enorme, entonces aquí se le aprecia mucho y hubiera sido… Bueno, tendremos oportunidad, seguro que tendremos oportunidad de… Sí, porque se queda, se queda aquí con nosotros una temporada y lo va a fichar a punto y todo, o sea que muy bien. Va a estar aquí en Buñol viviendo ya una temporada. Muy bien, pues nada, y aparte de eso, todo lo que estuvimos hablando de Navidad, mañana ya viene Papá Noel por las calles del pueblo. Y bueno, pues a continuar también un poquito lo que queréis desde el Ayuntamiento, desde la Asociación de Empresarios, que por lo menos la ilusión continúe, que vayamos a hacer las compras de forma escalonada y que vayamos a esos actos en los que son seguros. Nosotros podemos animar a que haya ilusión, podemos animar a que… poniendo luces, poniendo un poquito de espectáculo en la calle, poniendo lo poquito que podamos poner, pero la ilusión hay que trabajarla mucho en las casas y es muy difícil, pero esta es la responsabilidad de los papás y las mamás, sobre todo, de los abuelos, de las familias, de, pese a todo, mantener esa ilusión, sobre todo por los más pequeños. Bueno, y también por nosotros, que también necesitamos un poco… Nos hace falta a todos, ¿no? Claro, claro que sí. La verdad que sí. Bueno, Juncal, bueno, pues los datos… Mira, ahora mismo vamos a subir a la residencia de mayores, no vamos a entrar, vamos a quedarnos en la puerta. Claro, claro. Vamos a subir una delegación del ayuntamiento, creo que el concejal de servicios sociales, yo misma y el presidente alcalde Rafa Pérez, y para hacerles entrega de una placa, porque este año ha sido su 25 aniversario, y la placa dice por su trabajo profesional y humano. Bueno, el ayuntamiento, además, les ha hecho un regalo de EPIs en las mascarillas en las que están utilizando especiales y de trajes especiales también, les ha hecho un regalo importante. Y vamos hoy, porque lo haremos en la puerta, ni tan siquiera entraremos en la misma verja, le daremos la placa y le daremos el reconocimiento de ese trabajo de verdad tan extraordinario que están haciendo. Y esperemos que puedan mantener esa estanquidad de la residencia que hasta ahora han conseguido. La verdad que sí, es un auténtico logro, y bueno, pues es fruto del buen trabajo que se ha hecho siempre y que se sigue haciendo. Y también, te quería comentar una cosa que ayer me causó mucha emoción, ¿no? Sabes que en el barrio San Rafael tenemos una asociación muy potente, y esta asociación, todos los años, pues nos va a hacer un regalo a los vecinos de asociados, pues una cajita de vinos, unos compones o lo que sea. Bueno, pues este año lo que se ha decidido la asociación es no hacer los regalos a los vecinos, también por el tránsito de no ir casa por casa. Claro. Y ese dinero también hace una donación, por una parte a Caritas, que es para la ayuda para las familias más necesitadas sobre todas estas fechas, y otra parte, una donación también a la residencia de mayores para compra de material y de protección para los empleados. Entonces, a mí me parece un gesto muy bonito que han hecho mis amigos del barrio San Rafael, mis vecinos, y es muy bonito y sería también señalable que lo supierais. Bueno, la segunda vez, ¿no?, que donan en toda esta pandemia. O sea, que muy bien, demuestran que son una asociación que está muy implicada no solo con sus vecinos, sino con todo el municipio de Buñol y con las circunstancias actuales. Sí, es una maravilla. Muy bien, la verdad que sí. Venga, pues muchísimas gracias, Juncar, lo dicho. Nos vemos esta tarde. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. La Escuela de Navidad de Actio constituye una excelente oferta educativa para el tiempo libre de las vacaciones de Navidad, siendo además una excelente forma de conciliar el trabajo de los padres-madres con las vacaciones escolares de los niños y niñas. Se trata de un programa lúdico y educativo que aprovecha la motivación y el atractivo que tiene para niños y niñas el tiempo libre vacacional y la posibilidad de encontrarse con otros de su misma edad. Y la transforma en un recurso educativo de gran valor pedagógico gracias a un equipo de profesionales que utilizan los métodos y formas de trabajo propios de Actio para educar en valores medioambientales, culturales y sociales. Por todo ello, la Escuela de Navidad es un recurso imprescindible para los niños y sus familias y por ello desde Actio dice que quieren aportar y seguir aportando cada año su experiencia, haciendo que estos programas sean del agrado de todos los niños que participan y disfrutan a su lado. Se aprueban los presupuestos de 2021 por unanimidad de todos los grupos políticos. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Navarcelo Chico, reconoció el papel fundamental que están realizando los ayuntamientos en esta lucha sanitaria, en la sesión plenaria para aprobar los presupuestos de 2021 de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias aprueba los presupuestos para 2021 por unanimidad de todos los grupos políticos en la sesión celebrada en el día de ayer de la Ejecutiva y Consejo Órganos de Dirección de la Entidad. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, destaca la gestión realizada desde 2015 para sanear las cuentas y eliminar la deuda encontrada, tanto en el balance de la situación financiera como en el débito pendiente a los socios de la entidad. En el cierre de 2019 ya quedó limpio el capítulo de dotaciones para la deuda histórica, que ascendía a casi 9 millones de euros en concepto de ayudas y subvenciones impagadas a los ayuntamientos, así como el balance negativo de 2 millones de euros del cierre del 2015 fue completamente liquidado, por lo que desde 2020 no se dota la cantidad alguna a dicho concepto. Esta trayectoria permite la aprobación de unos presupuestos con capacidad para responder con éxito a la gestión diaria de la Federación. Además, la actividad de la entidad municipalista se incrementa en un 173% sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior en diferentes convenios y programas. Una situación que repercute positivamente en el municipalismo valenciano en cuanto que la Federación amplia y consolida los servicios a las entidades locales. La consellera Ana Barceló se dirigió a los alcaldes y alcaldesas para reconocer y agradecer el papel fundamental que están realizando los ayuntamientos en esta lucha sanitaria. El Hospital de Manises ha sido reconocido como uno de los mejores hospitales españoles en los Best Spanish Hospital Awards, una iniciativa organizada por IGEA, Ben Barkin y ASHO, que premia la gestión clínica de los centros, tanto públicos como privados, de todo el territorio nacional. Este galardón, que evalúa la calidad asistencial y funcionamiento de los centros sanitarios, es el primero en premiar la gestión y los costes hospitalarios, teniendo en cuenta el grandísimo impacto de la primera ola de la pandemia del COVID-19. Además de entre el centenar de centros que se han optado al premio, el Hospital de Manises se encuentra entre los dos únicos hospitales públicos premiados de la Comunitat Valenciana. Tras la evaluación de 250 indicadores de calidad asistencial y funcionamiento, el Centro Hospitalario Valenciano ha quedado finalista en la categoría Diagnóstica de Enfermedades Respiratorias y en la categoría de Gestión Clínica Global. En esta segunda edición de los premios en la que se busca reconocer los mejores ejemplos de gestión sanitaria de los centros hospitalarios, 105 centros hospitalarios de toda España han optado a los premios un 25% más que en la primera edición celebrada el pasado año, donde el Hospital de Manises ya recibió dos galardones en los servicios de diagnóstico de enfermedades infecciosas y neurología, siendo considerado como un centro sanitario de referencia en ambas áreas. Gracias por ver el video. Llegamos el fin de semana y como siempre damos cuenta de los actos culturales y de ocio que van a tener lugar en la olla de Buñolchiva. Comenzamos en Buñol. Recordamos que durante todo el mes de diciembre los usuarios de la Biblioteca Municipal pueden contemplar una bellísima exposición instalada en el hall de este edificio a cargo de los artistas, falleros locales Emilio Tamarit y Salvador Espert sobre Belénes y figuras navideñas hechas por ellos mismos. Recogen cualquier tipo de petición de Belén personalizado hasta el 20 de diciembre. También en la sala del Oscurico estará abierta hasta el 27 la exposición a cargo de los alumnos de pintura de la EPA, cuyo profesor es Alexis Díaz. Se puede visitar los fines de semana en horario de 10 a 2. Esta tarde a las 7 de la tarde tendrá lugar la presentación de la última novela del periodista y escritor buñolense Máximo Huerta, Con el amor bastaba, en el Palacio de la Música. En este acto actuarán la brass band del Conservatorio bajo la batuta de Francisco Marzo. Para quienes no hayan podido hacerse con la entrada Radio Buñol Televisión, estará ahora una retransmisión especial en directo de todo el acto a través de la radio en la 107.9 de la FM, en la web radio tv.buñol.es y en la tele por Facebook y tv.buñol.es. Nos vamos a Chiva esta tarde en el Lavadero. A las 7 de la tarde se hará entrega de los premios Otoño Villa de Chiva, cuyas obras se expondrán de 6 a 8 en el mismo emplazamiento. Y el lunes 21 a las 5 y media, nueva sesión del Club de Lectura con lluvia fina de Luis Landero. Terminamos en Cheste. Dentro de los actos navideños esta tarde a las 7 se realizará la ruta por los belenes expuestos en diferentes comercios de la localidad y entrega de diplomas de la Asociación La Agrícola. También a las 7 tendrá lugar una nueva sesión de Cineforum en la biblioteca. La película que se proyectará será Pleasantville. Y el domingo terminará con más cine en el Liceo dentro de la programación Diciembre Cultural. A las 7 de la tarde se proyectará La vida por delante de Sofía Loren. La vida por delante de Sofía Loren. En los deportes desde la Concejalía de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Buñol quieren felicitar a todos los aficionados presentes en la ciudad deportiva del Levante y a todo el pueblo en general por su buen comportamiento, saber estar y cumplimiento estricto de las medidas anti-Covid-19 en el partido de Copa del Rey que anoche disputó el Club Deportivo Buñol frente al Elche el miércoles. El Ayuntamiento de Buñol también agradece el enorme esfuerzo y gran despliegue policial que se puso en marcha en coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil que garantizó que no hubiese ningún incidente. La gran gesta deportiva de nuestro Club Deportivo Buñol se trasladó a las gradas, a todo el personal del Levante, a directivos, cuerpo técnico y colaboradores del Club Deportivo Buñol que han trabajado incansablemente para que el deporte, la unión, el trabajo en equipo y la ilusión traspasaran la pantalla. Finaliza María Valles, edil de Gobierno Interior del Consistorio Buñolense. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para este fin de semana como siempre en la voz de Conrad Ortalano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima se dio de 7 grados positivos, hoy es la máxima de 18. A primera hora de la mañana la humedad también trae el 89% y el viento de 10 km por hora. El pronóstico para la jornada hoy viernes, día 18, mañana sábado y el próximo domingo esperamos cielos con nubosidad variable. Las temperaturas no experimentan cambios destacables y probabilidad de alguna precipitación que en caso de producirse sería débil y sobre todo más probabilidad mañana sábado. Las temperaturas mínimas en las poblaciones Buñol 7 grados, 6, hemos tenido al parque eólico, 5 a Chiva, 8 a HST, 9 a Calicanto, 8 grados a Godilleta, 7 a Turis y 5 grados positivos a Lorig y Arreba. La noche pasada la temperatura mínima se dio de 7 grados positivos, hoy es la máxima de Dígui. A primeras horas del matí la humedad también trae el 89% y el viento de 10 km por hora. El pronóstico para la jornada de hoy divendres, día 18, de mar y sábado y diumenge, todo apunta a que tendrán celos de velocidad variable con probabilidad de precipitación débil, sobre todo de mar y sábado. Las temperaturas están máximas con mínimas no partirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas en las poblaciones Buñol 7, 6 al parque eólico, 5 a HST, 8 a HST, 9 a Calicanto, 8 a Godilleta, 7 a Turis y 5 grados positivos a Lorig y Arreba. Y de Maulín Sostok, desde el Observatorio Metral, la chica de Buñol, a Boca de Semana y Pinza de Junto. Y finalizamos este informativo, como siempre, con la lectura de los comunicados. Hoy Radio Buñol Televisión retransmitirá en directo el acto de presentación de la última novela del buñolense, Máximo Huerta, en el Palacio de la Música a las 7 de la tarde. Síguenos en radiotv.buñol.es, en tv.buñol.es y en nuestro Facebook, si no puedes estar presente en este magnífico acto donde también actuará la Brasband del Conservatorio y se contará con la presencia del periodista y escritor Máximo Huerta. Máximo Huerta, en el Palacio de la Música a las 7 de la Música a las 7 de la Música a las 7 de la Música a las 9 de la Música. Gracias por ver el video.